Con marca de amor cubres tu corazón Queriendo me ocultar tu cobarde traición ¿Cuál es la razón para vivir así? Si existe una barrera hoy entre los dos Calla por temor mas ama tu expresión El fuego de la sed en las erizas de hoy Y en un hombre fin lo que hay entre los dos Simplemente es mi fidelidad Dime para que seguir viviendo nuestro amor si ya voy yo Sigo la lluvia como el barro se amando Truncando así nuestro camino para felicidad Quizás mañana como el barro secarás Mas sangre seco siempre barro aquí serás En el fondo de mi pobre corazón La lluvia como el barro se amando Gracias por ver el video.